El primer lugar en esta oportunidad es para Alicia Hernández Marayana. Si alguien quisiera conocer Porvenir, una de las características que más caracteriza valga la redundancia a nuestro pueblo es su tranquilidad, la hospitalidad de Buen Porvenireños. El primer lugar en la ciudad de Buen Porvenireños Nosotros nos vinimos a Porvenir porque Miguel es militar, mi padrastro se llama Miguel, él es militar y le hicieron un traslado a Porvenir. Vivir en Porvenir es bastante complicado por el tema de poder salir de ahí, poder estudiar en otro lado, poder conseguir incluso cosas como que tú conseguirías fácilmente en Santiago o en una ciudad grande. Pero es más difícil sobre todo que esté encerrado y que sea tan difícil salir y tan difícil surgir, más que nada. Bueno, es que en la isla igual uno tiene bastante tiempo libre. Acá es como que hay que tomar una decisión. O te enfocas al deporte, a la música, a algún hobby, o te quedas en tu casa sin hacer nada. Entonces, como hay bastante tiempo libre, una de las cosas que me gusta hacer es el teclado. Yo llevo prácticamente toda mi vida acá en Porvenir y el hecho de cambiar de liceo fue un paso gigante, ya que cambiamos de una infraestructura bastante mala a un liceo demasiado tecnológico. Másito, Másito, Másito. Y es importante para ellos porque les permite darse cuenta de otras realidades. Así que esto, que los alumnos salgan fuera de la región a representarnos, es importante tanto para ellos, para el profesor, como para el establecimiento y para la provincia, obviamente. Que estemos representando la región de Magallanes. Yo creo que nos hemos preparado de la mejor manera. Hemos estudiado mucho todos, se han sacrificado al máximo. Y yo sé que todos darán el 100%, así que yo creo que podemos ganar. Vamos a ir a ganar y vamos a intentar eso, con el 100% de lo que vamos a dar. Quiero despertar, te quiero encontrar, me quiero enamorar. ¡Gracias! 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 ¡Horas, días, qué más decir! ¡Años y horas! ¡Sí, verdad! ¡Gracias! Mi rubro, mi vida, mi futuro va a ser la política, velar por los demás, más que por mí mismo. Eso es lo que me llama. Delivera me ha enseñado humildad, me ha enseñado a que la vida no es tan simple, que hay que trabajar por lo que uno quiere. Y todo lo que he trabajado y lo que he conocido durante el camino hacia la final nacional. Es en esta casa entonces donde se delibera. Y es en esta casa donde nos estamos a ustedes recibiendo. Porque es la forma práctica, concreta, real, que ustedes se acercan al proceso legislativo. Queremos una futura generación comprometida con su país, con sus regiones, con sus realidades. Es un aliento para nosotros el poder comprobar que en Chile los jóvenes que participan en este torneo constituyen un desmentido. Aquella frase recurrida, tan manida, de que los jóvenes no están interesados en los asuntos del Estado, de la República o de la sociedad o del bien común. El Colegio Cabo de Más. Muy feliz, demasiado emocionado. Fue un camino igual largo para llegar hasta acá, difícil. Pero, no sé, estoy demasiado contento. Nos podría pedir más a todas las personas que nos apoyaron desde Castro, Chiloé. Muchas gracias. Muy contenta, muy feliz. Todo el esfuerzo que hicimos como que ha rendido sus frutas. Días, noches, tras noches de trabajo. En realidad, muchas horas y valió la pena. Todo el esfuerzo. No es que algún diputado y algún senador no quiera hacer nuestro proyecto. Bueno, nos pudimos tener un triunfo. No, logramos lo que quisimos, pero dejamos, yo creo, bien puesto el nombre de Porvenir de nuestro pueblo. No, logramos lo que quisimos, pero dejamos, yo creo, bien puesto el nombre de Porvenir de nuestro pueblo.